Música Luego de 10 días de toma del edificio administrativo de la Universidad de los Andes por parte de estudiantes gulandinos que reclaman su derecho a la educación y denuncian el comportamiento abiertamente desestabilizador de las autoridades y gremios que sostienen el paro universitario este 18 de julio profesores y estudiantes iniciaron un ciclo de jornadas que buscan incentivar el debate en torno a la universidad necesaria y sobre el concepto de autonomía que ha servido de chantaje y de presión contra el gobierno nacional En la mañana de hoy arrancó lo que es el foro itinerante titulado la Universidad Emancipadora que tiene como pretensión fundamentalmente dos tareas la primera es cultivar y debatir, formar a los distintos actores que están interesados en pensar el tema universitario desde una dimensión de la universidad como mecanismo o instrumento de emancipación y la segunda precisamente abrir el debate, tratar de rescatar la idea de la universidad como el espacio para la discusión de ideas para el debate de ideas porque en buena medida nosotros entendemos que la universidad emancipadora de lo primero que se tiene que emancipar es una suerte de alergia a la discusión y de alguna manera la invisibilización de las posturas distintas a las que son dominantes en este caso particular de las autoridades universitarias, en el caso particular de la Universidad de los Andes pero en general aquellos que se empeñan en tratar de mantener una universidad que hace rato está de espaldas a la sociedad venezolana ¿Qué es lo que se debate? ¿Cuál es el concepto de autonomía que maneja la universidad? Esa autonomía y el concepto de autonomía que debe ejercerse en un proceso revolucionario y en un proceso que implica el cambio, pues la transformación de un sistema opresor que desde hace mucho está deslegitimado El concepto de autonomía merece ser discutido sobre todo en estos momentos que se usa para justificar la existencia de la universidad como un estado dentro del estado convertida además en un partido político con posiciones claramente reaccionarias La autonomía termina siendo la coraza bajo la que se resguarda la dirigencia de derecha enquistada en la universidad que actúa en complicidad con la clase política que aspira a la conquista del poder en Venezuela La autonomía universitaria se ha ido convirtiendo en una suerte de palabra plástica con la cual se estira a conveniencia y se encoge a conveniencia para de alguna manera centralizar el debate en espacios que no son los que son particularmente los fundamentales para la universidad La autonomía a fin de cuentas es una tarea para la universidad no es un derecho, no es una dádiva, no es una concesión que el estado le da a la universidad es un compromiso que la universidad asume y que el estado le garantiza para que precisamente el debate de ideas el ejercicio desde la igualdad, la inclusión y la pluralidad se dé y yo creo que en buena medida parte de lo que se está dando en este momento en caso particular la discusión actual en Venezuela va apuntando claramente a la defensa de la idea de la autonomía universitaria en términos de la universidad como institución empleadora en términos de la universidad como una institución que tiene la posibilidad de gobernarse a sí misma y entonces se convierte en un mecanismo incluso de ataque Nosotros creemos que la autonomía universitaria como concepto ya ha perdido vigencia y por tanto creemos que la autonomía universitaria debe ser redefinida El concepto de autonomía universitaria responde a un contexto histórico no podemos seguir hablando de autonomía de lo mismo que fue hace 40 o 50 años porque negaríamos el cambio, es contrario a la razón, contrario a las leyes El llamado es a los estudiantes, a los estudiantes que queremos ver clases a los estudiantes que queremos estudiar, que se acerquen acá acá estamos reuniéndonos constantemente en asambleas con los profesores, con un grupo de profesores que quieren trabajar que les da vergüenza incluso cobrar sin trabajar contra aquellos que prefieren dormir y cercenar nuestro derecho a la educación Constituyente Universitaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!